Música Vamos a necesitar una madera, una segueta o serrucho Una escuadra, una lija, cuatro callacas Empezamos Esto es para que quede derecha la madera La escuadra sirve, la apoyamos aquí y le rayamos Para hacer un corte derecho Luego empezamos a recortar con el serrucho o segueta Como yo no quiero que quede totalmente cuadrada la madera Así cuadrado Le vamos a cortar la esquina así Para que quede algo así Ya que lo ponga en la pared no quede así cuadrado Quede de bajada No sé si ustedes lo quieran dejar cuadrado O igual que yo nada más cortarle una corta esquina así Si no lo pueden hacer ustedes Como siempre ya sabemos hay que acudir al machote de la casa Ahora con la ayuda de la lija Lijaremos toda la madera Para luego pintar Y así es como nos tiene que quedar Ahora pasaremos a pintarla Yo voy a utilizar tinta al alcohol Viene siendo como el color de la madera Y obviamente le pondremos las capas que ocuparemos Ustedes lo pueden pintar del color que ustedes prefieran Comenzamos ¡Suscríbete al canal! Vamos con la tercera Atrás no es necesario que le pongamos Ya que va a quedar en la pared Yo creo que quede más oscuro de aquí de los lados Así que le voy a dar unas dos pasadas más Ahora vamos a poner esmalte acrílico Para que quede un efecto más brilloso Y tome más el color que quería Porque así como que se ve muy blanco Ya que pusimos barniz Ahora esperaremos a que se seque totalmente Para luego ponernos las alcayacas Le vamos a quitar el papel de abajo Para que no se vaya a pegar con el barniz Y lo voy a dejar en la pura bolsa Sin tocarlo de arriba Para que no queden manchas en el barniz Mientras se seca la tabla Pasaremos a hacer este siguiente llavero Yo voy a utilizar esta figura de yeso Como ya sabrán Como ya les había dicho Yo hago figuras Y pues esta ya la tenía hecha Así que voy a tomar esta Para hacer mi siguiente llavero O igual podemos utilizar un cuadro Que tengas ahí en tu casa Aguardado Este está muy bonito también Pero... Bueno Lo cual puede ser con un cuadro Pero yo lo voy a hacer con este de abajo Comenzamos Para este otro llavero Lo que vamos a necesitar es la figura Pintarlo del color que tú quieras Igual yo en este caso voy a pintar La flor amarilla, verde Y este lo voy a pintar Con la misma tinta que utilizamos en la madera Ok Vamos a comenzar primero pintando Los colores más bajitos Por ejemplo voy a empezar con el amarillo Luego voy a seguir con el verde Y luego lo último voy a pintarlo de abajo Que es el color más fuerte Le vamos a dar otra pasada con el verde Para que tape totalmente el color amarillo Este color lo hice con el color negro Y color rojo Solo le puse una gotita de Negro al rojo Y listo Ya es según el color que ustedes quieran Si lo quieren más oscuro Pues más negro O más claro Más rojo Vamos a esperar que se seque Para luego un barnizar Y luego poner nuestras alcayacas Para esta figura estamos utilizando Este barniz de secador rápido Una vez ya barnizados Marqué los puntos donde van a ir las alcayacas Para luego perforar con el taladro Con una broca más pequeña obviamente Que las alcayacas Para eso si no pueden hacerlo ustedes Recuerden pedirle ayuda a tu esposo O a tu hermano O a tu amigo O a quien sea que tengas en casa Una vez que ya hicimos el hoyo Empezaremos a introducir las alcayacas Dando vueltas De esta manera Al igual que en la madera En esta otra figura Igual marcamos En donde van a ir las alcayacas Para luego igual perforar De la misma manera que en la madera Para la figura de yeso Vamos a utilizar esta otra broca Que es un ligero más delgada Que la alcayaca Una vez que ya hicimos los agujeros Ahora rezanaremos Con la misma pintura Que pintamos la maceta Para rezanar el agujero De esta manera Igual vamos a pintarnos alcayacas Para introducirla ahí adentro Para pegarlo aquí Puedes utilizar tel doble O silicon caliente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.